A partir de la década del 30, que yo la describo en la novela La Matriz del Infierno, Argentina empieza a decaer. Y esa decadencia con algunas pequeñas altibajos es permanente, creciente y nos trae hasta el... ¿Crees que tenemos un problema de desculturización en el país hoy? No solamente aceptaría tu palabra desculturización, yo creo que es una degradación de la cultura. Por la degradación de la cultura... ¿Por qué llegamos a eso? La expreso también, la acentúo también en la degradación de los valores, la degradación de las costumbres. En Argentina, cometer un delito no molesta a nadie. Es un país que se volvió anómico, es decir, no acepta las normas. Aquí está muy bien que vaya un alumno y le pegue al maestro, o que le pegue a un policía. O roban pero hacen. O roban pero hacen. Y los policías a su vez cometen delitos también. Y los funcionarios son corruptos en su gran, inmensa mayoría. ¿Y la justicia? Y la justicia está atada y es cómplice muchas veces de estos delitos porque tiene miedo. Entonces, aquí en la Argentina tenemos una gran deuda con lo que la Argentina fue. Al revés de otros países que quieren ser lo que nunca fueron, por ejemplo, los países de Estonia, Letonia, los países bálticos, los países eslavos, quieren ser lo que nunca fueron. La Argentina tiene que volver a ser lo que ha sido. La Argentina fue. No hace mucho. No hace mucho. Menos de un siglo la Argentina fue. Sí. Era un gran país. Y somos responsables de esa decadencia. Y no la miramos con suficiente intensidad. También dijiste una vez que el respeto debe privar en la política como en el hogar de la familia. No hay respeto ni siquiera en el hogar. Sí, no. No hay respeto ni siquiera. Hay padres que no son respetados por los hijos, a veces por la violencia, por la incultura, por la amoralidad de los hijos, pero a veces también porque el padre no da ningún buen ejemplo. Entonces el hijo no lo respeta. ¿Eso es parte de esa desestructurización cultural que no asimila los métodos? Claro. Hay una anomia acá. Uno se aprende. Por ejemplo, fíjate que a principios de 1900, no me acuerdo exactamente la fecha, creo que en 1901, el general Vichery establece servicio militar obligatorio, en el cual no solamente los conscriptos deben aprender a leer, sino aprender un oficio. Entonces vienen los inmigrantes, hijos que ni hablaban castellano y que no sabían leer, que no sabían trabajar, al servicio militar. Y el servicio militar no solamente hace las tareas militares, sino que estudia y aprende un oficio. Y cuando sale el servicio militar están listos para ir al campo laboral o para ir a la universidad y estudiar. Esa era otra Argentina. Era una Argentina que sabía cuáles son los valores y la educación era un valor. Ahora, ¿a alguien le interesa la educación? Sinceramente. Es buena pregunta, ¿no? Le interesa. No, es secundaria, es mentira. Se usa la educación solamente como slogan verbal. Pero aquí, el presupuesto educativo no es tan bajo. Lo que pasa es que la eficiencia educativa es mala. La calidad educativa es mala. Fíjate, te voy a dar un dato que nos tendría que dar vergüenza. Todos los que me escuchan aquí se van a poner colorados. En el año, en la década del 90, no, en la década, en la expresidencia de Kirchner, se sancionó, de Néstor Kirchner, se sancionó la nueva ley federal de educación. Hay un artículo allí, el artículo 97, que nos convierte en un país único en el mundo. Ese artículo establece que está prohibido difundir la evaluación de los docentes. Está prohibido difundir las evaluaciones. Por lo tanto, los padres no pueden saber a qué escuela conviene mandar a los chicos que tienen mejor nivel educativo. Esto se puede descubrir por Internet en México, en Colombia, en Zambia, en cualquier lugar del mundo. Se sabe cuáles son las evaluaciones educativas. En Argentina está prohibida por ley. ¿Y por qué se lo hizo? Ah, para no ofender a los malos docentes. Pero los malos docentes tienen que estudiar y ser buenos. ¿Dónde estamos? Aquí, igualar para abajo. Igualar para abajo. Y así cada vez vamos a estar más bajos y la Argentina no va a hacer lo que puede ser. Che, Marcos, ¿cuándo comienza tu compromiso político? Yo te diría que... Está bien, fuiste político toda la vida. Toda la vida, claro. Pero cuando realmente empezás a tomar determinaciones, a ser un tipo que determina y que marca acciones políticas. Bueno, yo creo que a partir de la última dictadura. A partir de la última dictadura y en el año 81, 82, comencé a participar en el Centro de Participación Política. Y ahí ya, bueno, eso me llevó a ser subsecretario y después secretario de Cultura de la Nación y trabajar políticamente. Lo tenía de antes, dormido si se quiere, pero ahí comenzó a ponerse muy fuerte. Y la dictadura fue la que me silenció, prohibió algunos de mis libros. Pero yo soy de aquellos argentinos que no hace uso y abuso de sufrir la dictadura para conseguir méritos que no son... No, yo digo, bueno, aquello me sirvió a mí para entender que la democracia es preferible a cualquier forma de autorizar. ¿Qué querías hacer con la Primavera Cultura? Básicamente quería que los argentinos se vuelvan en ciudadanos activos. Quería la participación ciudadana por el sentido realmente profundo. Que cada ciudadano argentino se sienta responsable de lo que hace. Y que influya en sus vecinos, en sus familiares, en su campo de trabajo. Que cada ciudadano se sienta como obligado a hacerlo. Y se sienta feliz de ser un protagonista en serio. No una Argentina pasiva como la que es hoy, que fue llevada como rebaño hacia la dictadura. Casi como rebaño hacia la democracia. Dentro de la democracia hay tendencias también autoritarias que no provocan demasiada repugnancia, demasiado asco. Entonces, eso es lo que yo no quería que existiese. Yo quería que cada argentino piense, razone. No mire el corto plazo, mire el futuro. Tenga visión, como había a partir de la generación de los 80. Tenga visión. Y eso es lo que quise hacer con la Primavera Cultura. Bueno, está bien. Te pregunté lo de la Primavera Cultura. ...corrupción, poder, droga. ¿Son símbolos de esta sociedad de consumo? Sí, sí. No es la sociedad de consumo, sí. Sino que es algo peor. Algo peor, porque la sociedad de consumo tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Los aspectos positivos es que genera trabajo. Genera trabajo. Obliga a la invención, a la creatividad. Pero, por otro lado, aquí existe algo mucho más grave. Que vivimos en una sociedad donde, en vez de generar trabajo, se genera la mendicidad. El efecto que producen los planes sociales, que son necesarios en muchos casos, pero que deben estar acompañados de una obligación, llevan a la mendicidad, a no trabajar, a no aprender oficios. Aquí hablamos de derechos, ¿cierto? Es necesario hablar de derechos. Pero te voy a decir algo, Ricardo, muy simple. Cada derecho, cada uno de los derechos va a acompañar una obligación. Yo tengo derecho a vivir, vos tenés la obligación de no matarme. Yo tengo derecho a circular por las calles, vos tenés la obligación de no impedir por un piquete que yo circule por las calles. Yo tengo derecho a tener un maestro que me enseñe. El maestro tiene la obligación de enseñarme y enseñarme bien. Derecho y obligación. Y acá no. Acá solamente hablamos de derechos. Y no hablamos de deberes. Y ahí la cosa empieza a marchar renca. Los argentinos somos irresponsables. Te hago esta pregunta, ¿sabes por qué? Porque me divertí mucho, divertí entre comillas. Porque cuando vos bebes el reflejo real, cuando el atroz encanto de ser argentino te demuestra desde el chanta, la bebeza criolla, la trampa, la tranza. Es decir, somos realmente irresponsables. No hemos podido aprender de los errores de la historia. Bueno, como te dije hace un rato, no somos por naturaleza irresponsables. Sino por la consolidación de sistemas políticos que fueron aumentando la irresponsabilidad. Esa irresponsabilidad fue aumentando a partir de que se olvidaron las obligaciones y los deberes. Cuando uno habla de una persona responsable, es una persona que recuerda sus deberes. Que recuerda sus deberes y que los cumple. Y los responsables no recuerda los deberes. Y como aquí de deberes no se habla jamás, entonces se ha estimulado la irresponsabilidad. Los argentinos no somos por naturaleza irresponsables. Demostramos que en otro tiempo fuimos muy responsables y hacíamos las cosas muy bien. Y eso llevó a que Argentina, que era un país completamente marginal y desconocido, llegara a ser octava potencia mundial. Eso no es ningún chiste, que en pocas décadas, caramba, había irresponsabilidad. Yo me acuerdo que cuando era chico, muy chico, y viajaba en tren, mi padre arreglaba el reloj de acuerdo a la llegada del tren. Era una puntualidad absoluta. Perdona que te interrumpa, pero vos me dijiste, acabas de decir algo muy importante. La Argentina, en la década del 30, puso una explosión de crecimiento realmente importante. Donde se abregó de muchas cosas en ese crecimiento. Hoy vivimos del 2003 hasta acá, un crecimiento importante. ¿Qué abregamos de eso? El crecimiento que vivimos en la Argentina actualmente no es un fenómeno que esté vinculado con méritos de gestión. No hay méritos de gestión. Este crecimiento se ha dado en toda América Latina. En toda América Latina.